En una folda chiquita ¡Ay la llevan! ¡Ay la llevan! Que parecía restaurante Era una folda chiquita Que parecía restaurante Me pasé a echar unos tacos Porque ya me andaba de hambre A ver, el hambre es muy rica Pero me sé que la aguanto Se me haremos la morena Que estaba desde tres piedras Te dijo que se le ofrece Puede pedir lo que quiera Señor, estoy pa' servirle Aquí yo soy la desea No más vería que ella aprieta Y se me olvidaron los tacos Le di que traigan cerveza De mollos y rados claros Espero que se sientan conmigo A divertirlos un rato Y ya vamos a tragar a la vez Vamos así, papá Vamos, agárrenle Vamos, vámonos Hasta donde Hasta donde Hasta donde Hasta donde No sé No sé Cuántas tomamos Yo y mi amiga Mi gana me será El duende es que hasta bailamos A poco de borrachera Ando a dejar el ojo Y creo que hasta Camila Me pregunté Descansada Y me contesto Vivo Sol Pero antes De qué le sirvas Echa a tocar La piadora No más Me pones un beso Volvies a Tocas solas Luego 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 Tocas solas De noche Le dije Aquí harás Nos vamos Que ahorita nos vamos Con algo Movido Que solicita Aquí la Conjera Algo Movido Pero vamos Que en el columpio Se escucha el columpio Viene algo Lleguidito Para todos Ustedes Que torino Que tenemos Una sorpresa Para ustedes Ahora Pues Se llama Se llama El columpio Me dice Tocas solas Tocas solas Cuántas veces Tocas solas Tocas solas Tocas solas Tocas solas Pero cuando Eso No es Tocas solas Tocas solas Tocas solas Tocas solas Tocas solas Se la sabe Y ahora Vamos a cantar Y dice Y ya Eso chica Ahora vamos A cantar Más fuerte Que sea bonito Dice Hoy tengo Me quedo Y el adiós Ahora vamos A cantar Más fuerte Chica Dice Venga Me quedo Que tu cuerpo Se seque Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Es que yo Tengo algo contigo Y quiero desciarte Y a tu mano Pero si Viviría Agradecido Si en el Tocas solas Y ya Vamos a cantar Y ya La luna Con su voz Dice Y ya Eso chica Que bárbaro Vamos a cantar Yo sé que pueden Cantar Más fuerte Chica Yo sé que pueden Cantar Más fuerte Dice Hoy tengo Que tu cuerpo que bárbaro ya ven que fácil ahora pues bueno compadre